Hola Arancha, tengo aquí una voluntaria que nos va a enseñar cómo quiero que hagas el vídeo, ¿vale? Vale Asun, los brazos para adelante, encoge las rodillas y vas nadando a braza hacia adelante, ¿vale? Y lo mismo, es decir, ahí tienes que hacer un largo entero y lo mismo hacia atrás. Desde atrás hacia adelante los brazos. Gracias.